Entonces les voy a presentar dos casos clínicos, los cuales tienen que votar porque les voy a hacer una pregunta a su mejor conocimiento, ¿no? Una pregunta de diagnóstico y una pregunta de manejo. Bueno, dos preguntas de manejo. Este es el primer caso de una paciente que llevó el año pasado con un edema de hemicara, ¿no? Zona periorbitaria, zona mala, ¿no? Entonces les pregunto, vayan viendo las respuestas, igual van a votar por... Igual les va a salir el código, entran y responden la pregunta, ¿no? A ver, la respuesta más votada es la tercera, ¿no? Celulitis periorbitaria con 14 personas. Uno va votado por absceso periorbitario, o sea, como una complicación de la celulitis, también podría ser. Nadie por tumor maligno y cuatro por angiedema. Ok, entonces este es el manejo que le dieron en emergencia, ¿no? Vino en noviembre del año pasado. La discusión completa la hice en enero, ¿no? Por zona virtual, si a alguien le interesa, puede googlear y puede escuchar toda la discusión. Entonces le dieron tratamiento con infección, en este caso usaron ceftrazona clinda, pero también dieron tratamiento con alergia, ¿no? Como que no estaban seguros cuál era, al menos en el momento que llegó, ¿no? Al final les voy a los que no han visto el caso completo o no se acuerdan del caso, si alguien lo escuchó en enero. La evolución de ese caso. Este es el segundo caso. Una mujer que se hospitalizó con cinco días de enfermedad, joven, sin antecedentes. Igual, con aumento de volumen periorbitario, dolor y eritema, aunque no había fiebre. Estas son las funciones vitales con las que llega. Esta es la imagen de la paciente cuando ingresó a emergencia, similar, ¿no? Edema, eritema. Esta es la lesión origen, ¿no? Hubo una lesión cutánea primero, ¿no? Y después se complicó con eritema. Y este es el hemograma, ¿no? Los análisis, bueno, en laboratorio, ¿no? Porque ahora ya les toman basales, ¿no? Independientemente tenga itus, celulitis, meningitis, le toman de todo, ¿no? Porque no encuentro sentido para que tomen electrolitos en este caso, ¿no? O tomen INR, solo se toma INR en pacientes cirióticos que sangren o usen warfarina, ¿no? Después no tiene otro sentido para tomar un INR. Entonces les pregunto y ya manejo. Es un caso muy probable de celulitis periorbitaria y antibiótico, le indico. R1 del 3 primera, ahí, ahí. ¿Su nombre es? Julieta Pajardo. Julieta. ¿R1 de qué especialidad? Medicina intensiva. Ok, ya. ¿Qué alternativa escoges? Bueno, no tengo la antecedencia, creo que la antibiótico terapia depende también de si él tiene acceso a la paciencia, si la puerta está suportada. Lo estás viendo. Usted ha llegado a emergencia igualito. Tienes que tomar decisiones. En este caso, yo me sería con Seftreclin. Seftreclin, ya. A ver, con tres vamos a... Ah, ya, perfecto. ¿Tu nombre? Caleb. Caleb. Ok, Caleb. ¿Tú qué dices? Bueno, yo sería con Oxacilina. Oxacilina, endovenosa. Esa es la... Ya, un desempate. ¿Hay alguien más en el 3 primera? ¿No? ¿Un nombre? Isabel. Isabel. Sí. ¿De qué especialidad? Medicina interna. Medicina. Interna. ¿Tú de qué especialidad era? Endocrina. Endocrina. ¿Tú qué dices? En el 3 con Oxacilina. Oxacilina. Entonces tenemos 66% para Oxacilina y 33% para Seftreclin. Bueno, en emergencia le indican antibióticos solamente, Seftreclinda efectivamente, Tramador para el dolor y Metamisol por si hay fiebre. Lo recibe, ¿no? Efectivamente, Seftrexona las dos dosis del día, Clinamicina, dos dosis el primer día y tres dosis el segundo día y la hospitaliza. Pero ya yo la veo en pabellón el lunes, pues fue sábado y domingo. No tengo foto de ese día, lamentablemente, pero estaba igualita o peor. Y la paciente seguía con el dolor y se sentía mal, ¿no? A pesar de haber recibido 48 horas con los dos antibióticos. Entonces ahora sí les pregunto, ¿qué hacen con la paciente? Obviamente, ¿qué hacen en ese momento 48 horas después de haber recibido el tratamiento antibiótico? ¿Qué hace con la paciente? Bueno, igual han votado 15. Ninguno ha votado por continuar, ¿no? Es lógico, porque si un medicamento o un tratamiento no funciona, hay que hacer otra cosa. No va a seguir con lo mismo, esperando que seguirme chocando contra la pared. Tratando de atravesar la pared. No, no siempre funciona eso, ¿no? Nueve han votado por cambiar a banco solo, a la mayoría. Uno ha votado por cambiar a mero banco, asustado, ¿no? Y cinco han votado por cambiar oxacilina endovenosa sola, ¿no? O sea, la mayoría cambió a banco. A ver, esto no es un descubrimiento, ¿no? Es algo que yo de Arlaguno creo que fue una de las primeras cosas que aprendí, ¿no? Que es un manejo de celulitis. No veíamos tanto de cara, veíamos más de miembros inferiores, piernas, ¿no? Clásicamente, aumento de volumen, con o sin fiebre, dolor, rojo, con o sin ampolla, con o sin puerta de ingreso. Creo que el diagnóstico de celulitis es claro clínicamente. No hay una prueba que me diga, una resonancia, ¿no? Esto es celulitis o es otra cosa. El diagnóstico es clínico. Por lo tanto, eso me debe llevar a aplicar el tratamiento, ¿no? Porque no es tan difícil. Y hay guías, ¿no? Bueno, yo he hecho la reseña de un día hace más de 15 años. Las últimas guías que están publicadas del tema, pero no es que se ha inventado algo en los últimos 15 años. Simplemente son actualizaciones, de acuerdo, por ahí alguien pone estadísticas actuales, etc. Pero el manejo no ha cambiado. El manejo sigue siendo el mismo. La primera terapia de elección son penicilinas. Bueno, esta es la guía del NICE, ¿no? O británica. Ellos tienen fluoxacilina, nosotros no, pero el medicamento similar acá es la oxacilina en parenteral y la diclooxacilina en bioral, ¿no? La dosis es igual, bioral, 500 son gramos. La dicloxa viene de 500. Y diendo en osa, un gramo a dos gramos. Cada, bueno, acá ponen cada seis horas. Nosotros hemos indicado a veces hasta cada cuatro horas. Porque, bueno, en otros países usan medicamentos bioequivalentes, ¿no? Acá no sabemos si un medicamento tiene una equivalencia o no, ¿no? Tenemos que confiar. Y esto de la guía americana, pues, del 2014, ¿no? Por lo que les decía, pues, ¿no? Que no hay más descubrimientos, no va a cambiar el diagnóstico ni el manejo en estos años. Quizá por ahí esté aumentando en algunos países más el estafilococo meticilino resistente, ¿no? Pero el estándar es así, ¿no? Dependiendo si es estafilococo o estrepto, si desarrolla empétigo o si desarrolla celulitis. Estas son las alternativas. Oxacilina en la cabeza, pero también se puede usar cefasolina, que es una cefalosporina primera. O cefalexina también, ¿no? Algunos también reportan ahí doxiciclina. Cotrimoxazol no creo que usemos. Todavía hay resistencia a las sulfas, ¿no? Por el exceso de uso en los 80, 90, quizá 2000. Entonces, aquí no hay nada que descubrir, ¿no? No tiene ningún sentido indicar ceftraxona. Para una celulitis estamos hablando. La ceftraxona solo cubre, es una cefalosporina, perdón, de tercera generación y cubre más gran negativo. Por eso se usa generalmente para manejo de neumonía, para manejo de E. colis, que no es un blé, ¿no? Pero acá se usa ese combo, ¿no? Como que, no sé, trato de encontrar una explicación, ¿no? Que quizá, como los pirabéticos le indican ceftraxina, entonces todas las celulitis igual, porque realmente no lo entiendo. Obviamente el manejo del pirabético acá es aparte, ¿no? Esto no incluye pacientes con pirabéticos. ¿Cómo evolucionó esta paciente? Y aún así, hubiera evolucionado un poquito mejor. El estándar es oxacilina. Le cambiamos a oxacilina 2 gramos cada 4 horas. Recibió ese día, desde el mediodía o de la 2 de la tarde, hasta el día siguiente 4 dosis. Y miren cómo amaneció. Esto sí, yo le tomé en la mañana, en la visita de ese día de la mañana, ¿no? Solo con 4 dosis de oxacilina, versus 48 horas con ceftraxona clignamicina. Y quiero que miren acá, había aumentado inclusive la extensión hacia abajo, ¿no? Y miren, había aumentado de volumen también, por no haberse dado el tratamiento estándar desde hace más de 15 años que yo tengo conocimiento del tema, que es oxacilina. Y a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, ¿no? De generar gérmenes resistentes a meropenem y banco, porque lo usan para todo ahora, todavía, todavía funciona. Comparen, ¿no? Este es en la tarde, ¿no? Este es en la mañana, yo le tomé. Y este es en la tarde que le tomó su esposo. Inclusive, miren, ya había bajado un poco más, ¿no? Un poco más la L-edema, ¿no? Y miren la diferencia completa, en menos de 24 horas. Y esto más detalles, ¿no? Esta es la historia de piso. Como les dije, había una lesión que fue el ingreso del germen, aumentó de tamaño, dolor. Miren, ¿no? Afuera del hospital le dan se aproxima, ¿no? Tampoco está indicada. Esta nofalosporina de segunda generación cubre más gran negativos también. Las infecciones de partes blandas, celulitis, que pensamos, creemos, que es un diagnóstico sencillo, un tratamiento sencillo, que solo tiene que seguir hasta un cuadrado, nada más, ¿no? Tiene que leer las 20 hojas de la guía. Se hace, ¿no? Pero estamos hablando de mayo del 2022 sigue usándose un tratamiento inadecuado. Fuera del hospital, médicos generales, no lo sé, o especialistas, también no usan adecuadamente los antibióticos. Obviamente no mejore, por eso viene al hospital, ¿no? Y en uno, dos, tres días más se va de alta. Obviamente se le cambia bioral, ¿no? Y como se va de alta, así, ya no había nada. El tema sí un poco drenó, ¿no?, de la lesión, un poco de secreción purulenta. Pero no avanzó más. O sea, inclusive, no lo pongo acá porque no es parte del objetivo, mandaron interconsulta a la cirugía de cabeza y cuello, le hicieron una tomografía de macizo facial, o sea, y lo único que se veía era la colección, nada más, ¿no? Que clínicamente se veía. Esas son unas estadísticas que tuve, ¿no? Pero ojo, ¿no? Son los antibióticos que hay en el hospital. En muchos meses del año pasado el meropenem banco se acabó. Los pacientes no es que no recibían, sino es que compraban, ¿no? Lo que sí casi creo que nunca se acabó fue, aunque acá sí, ¿no? Ven que hay una caída, ¿no? Miren el promedio, 1.500 y acá baja 147, ¿no? Ya se acabaron las destraxonas por usar la celulitis. Entonces lo he ordenado de acuerdo a número, ¿no? Ojo, estos son los servicios de medicina, pavión 7 en esa época, ahora 4, primera, y toda cirugía, ¿no? Miren, ojo, esto no es UCI, ¿no? Hasta tigesiglina se ha usado, tiberacilina trasodactamiline, solit, fuera de la UCI. Entonces hay que ver, ¿no? Si un paciente necesita un antibiótico o no. Obviamente, si yo le doy a este paciente, la paciente que les mencioné, ¿no? Es con celulitis. No le da oxacilina, sino le da banco. Quizá iba a mejorar, ¿no? Porque obviamente cubre más, pero está generando resistencia. Ya sí, yo le he indicado oxacilina. Y 48 horas estaba igualita. Caballero, bueno. Ha tocado, ¿no? Una paciente en pavión, ¿no? Paciente con, primero, con que estaba infectada, con neumonía, pulmosecular TB, exceptas y ima, sí, pero no mejoraba. Le pidimos cultivo, pero le cambiamos a melopenia, y no quedaba otra, ¿no? Y empezó a mejorar. Ah, antes de eso se había complicado ya con accesos pulmonares. Y de ahí empezó a mejorar, ¿no? El cultivo acinetobate resistente a cestafilina. Y se tuvo que usar melopenia, y ya está mejor, ya está sin oxígeno, sin fiebre. A ver, ¿cómo evolucionó el primer caso, no? Si se acuerdan, la mayoría dijo que era celulitis. Empeoró. No solamente aumentó esto, sino también aumentó el otro lado. Ojo, ¿no? Se acuerdan que le habían indicado cestraclinda, hidrocortisona, clorfenamina, ¿no? Inclusive la metieron a ventilador mecánico. Se comunicaba escribiendo, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en una tarde con el interno que le hizo la historia, y lo primero que yo pensé era en edema, ¿no? Como me lo relató. Yo no había visto las imágenes antes. Lo he recabado después, para hacer la discusión. Entonces le dije, esto no es celulitis. La sugerencia es que le indiquen adrenalina, le quiten los antibióticos, porque llama la atención, ¿no? Si ingresa así, ¿por qué aumentó? Y peor, ¿no? No son los lados, sino los dos lados. Entonces, la paciente seguía con edema, la hospitalizaron. Mejoró algo cuando le pusieron adrenalina en emergencia, pero seguía de hematós. Entonces, le quitamos los antibióticos y bajó, ¿no? Y se pudo ir de alta tres días después, así, ¿no? Pues al final, muy probablemente, lo que tuvo fue un angiedema a algo, pero que se exacerbó por alguno de los antibióticos. No podemos saber cuál, ¿no? Probablemente sea alérgico a penicilina y se exacerbó más. Es lo mismo, ¿no? Yo quiero tratar una insuficiencia cardíaca con diuréticos, pero como no come, le pongo de estroza dos litros. ¿Qué sentido tiene? Acá lo mismo. Ya, yo sospecho alergia. Le doy hidrocortisona, clofenamina. Pero por otro lado, le doy el medicamento, un medicamento que puede generar la alergia, es lo mismo. Para terminar, esto debe ser algo que deben saber, creo que así, automático, ¿no? La celulitis, oxa. ¿Por qué? Porque los gérmenes son estos, básicamente. Y todavía ya han visto, mayo del 2022, todavía se mejoran con oxacilina. Sí hay que tener un diagnóstico diferencial, sobre todo si es bilateral, un angiedema, ¿no? Evitar usar antibióticos de anul espectro.